Se quiere ir. El defensor italiano Marco Berratti quiere que lo dejen salir del club. Como en cada verano, todos los equipos buscan a sus nuevos fichajes, además de que sacan nuevos contratos y nuevas indumentarias. En días pasados se ha rumorado que el Barcelona intentaría fichar a Marco Berratti. Sin embargo para ser posible ese fichaje tendrán que desembolsar una fuerte cantidad de dinero, ya que el jugador tiene contrato vigente. No obstante, Berratti se ha comunicado con la directiva del PSG para que en caso de que llegue la oferta, él pueda salir para cumplir un gran paso en su carrera. Si quieres seguir al pendiente de lo que ocurre en el mundo del fútbol, no dejes de ver mis vídeos. Si te gustó no olvides dejar tu like, compartir y suscribirte a mi canal. También puedes dejar un comentario sugiriendo nuevos vídeos. Gracias. Gracias.